Hemos sido muchas, miles, tú, yo y nosotras, las que salíamos a las 8 al balcón todos los días para aplaudir y dar las gracias a los enfermeros, médicas y profesoras. Somos más vulnerables de lo que creíamos. Han muerto demasiados familiares, se han contagiado muchos amigos durante este tiempo. Estamos preocupadas porque no sabemos si tendremos empleo, cómo viviremos el futuro. Y a pesar de todo, desde la empatía y la solidaridad, trabajamos para que todos aquellos aplausos se traduzcan en una mejora común. Con la gente y para la gente. Es el momento de convertir aquellos aplausos en políticas públicas. ¡Gracias!